Cuando eras niño y tenías problemas llorabas Y cuando llorabas a tu lado venía mamá A nadie le importa ahora si ríes o lloras Si quieres un hueco tendrás que empezar a empujar Cuando eras niño todos reían tus gracias Inventaste mil fiestas para llamar la atención A nadie le importa ahora si ríes o lloras Si quieres un hueco tendrás que buscar la ocasión Dices que nunca quisiste ser el primero Pero es que ahora nadie te quiere escuchar Enseñes el pecho y sé que pareces sincero Busca tu hueco hay uno en el fondo del mar Mira esta ruina como has llegado hasta esto Repisa tu vida que te ha podido pasar Eres el niño siempre cubierto de besos Eres el viejo a punto de echarse a llorar Creciste entre almohadas sonrisas y leche materna Cozaste la puerta caíste en el mundo real En cuanto has perdido en medio de la indiferencia Si quieres un hueco tendrás que empezar a luchar La vida que viene será una pelea de perros Prepara tus dientes tendrás que lamer o morder Enseñes el pecho y sé que pareces sincero Busca tu hueco quizás haya suerte esta vez La vida que viene será una pelea de perros Enseñe el pecho y sé que te ha podido pasar Enseñe el pecho y sé que te ha podido pasar